Vayamo es sitio que acunó a importantes personalidades de la historia patria. Al amparo de este suelo ocurrieron acontecimientos trascendentales para el proceso conformador de nuestra identidad. De ahí que la otrora villa de San Salvador deviniera cuna de la nacionalidad cubana. Definida Vayamo como la cuna de la nacionalidad cubana fue una iniciativa de Armando Jardávalos. En la década de los 80 él plantea que vayamos a la cuna de la nacionalidad cubana y eso tiene una argumentación histórica. En primer lugar porque aquí ocurrieron acontecimientos que marcan el proceso de surgimiento de la nacionalidad cubana. Siglo XVI es muy importante, se desarrolla el caso Vayamo. Es el primer gran intento de las autoridades españolas por reprimir el comercio de contrabando y rescate. Y los vayameses se alzan para defender ese derecho. Ocurren los acontecimientos de la zona de Yara que dan lugar a la obra de Espejo de Paciencia, nuestra primera obra literaria. Se ha dicho que hay otra obra literaria que es la Florida, pero esta obra es la que más refleja los sentimientos de criollo. Y en tercer lugar aparece en la bahía de Nipe la imagen de la Virgen María. Muchas veces esta imagen o el hallazgo de esta imagen no se asocia con Vayamo porque su mito surge en Santiago de Cuba posteriormente, pero aparece en la bahía de Nipe que era uno de los lugares donde mayormente la oligarquía vayamesa materializaba el comercio de contrabando y rescate. Fundada el 5 de noviembre de 1513 por el adelantado Diego Velázquez, Vayamo fue una próspera comarca en la que se acrisolaron genuinos rasgos de cubanidad. Al celebrarse próximamente su 509 cumpleaños, se desarrolla aquí una jornada de actividades. La misma incluye expo venta de artesanías y productos gastronómicos, muestras museables y pictóricas, así como talleres, premiaciones de concursos y conferencias relacionadas con la génesis de la ciudad monumento. Veladas culturales, comercialización de libros y puestas en escena, también tendrán lugar en el contexto de este sencillo agasajo que concluirá el venidero sábado. En Gran Maya, Gaelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!